Con los duelos del pasado domingo, llegó a su fin la temporada regular de la segunda fuerza de la Liga Universitaria de Béisbol en Oaxaca. Después de 20 juegos de temporada regular, prácticamente todo estaba escrito, y es que de 10 equipos que participaron para este campeonato, los 6 lugares al playoff ya estaban asegurados, y simplemente los equipos solo querían cerrar con victoria y algunos acomodarse en una mejor posición del standing. La novena de Inco Sur logró la primera posición, y ahora se medirá con el sexto puesto Cachorros. Para el día sábado, el encuentro iniciará a las 14 horas en el Tequio 5, mientras que para el domingo, las hostilidades arrancarán a las 9.30 de la mañana en el Tequio Monte Albán 1. El sublíder de la segunda fuerza fue Ceprofic, y para este sábado iniciará serie en contra de Príncipes. Quinto lugar, el campo Tequio Monte Albán 1 recibirá en punto de las 2 de la tarde a estas dos escuadras. Para el domingo, la serie se trasladará al campo anexo B, comenzando el duelo a las 9.30 horas. Por último, en serie de tercero contra cuarto lugar, Visión Derecho e Industriales de Disco Hotel medirán fuerzas el sábado a las 2 de la tarde en el anexo B, y para el domingo, estas dos novenas tendrán que visitar el Diamante Disco Hotel para cerrar la serie. Todos los compromisos serán a ganar dos de tres partidos, en los que de ser necesario un tercer encuentro, este se estaría realizando 20 minutos después de terminado el primer juego del domingo. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.